Oye, ¿conoces la historia de la hormiga que se paró en el pie del elefante? ¡Ay! ¡Ayaz! ¡Quítate de encima de mí! ¡Ayaz! ¡Aléjate de mí! ¿A dónde voy a ir? Estás enredada. Esto no va a terminar nada bien. ¿Qué vas a hacer? Muéstrame lo que vas a hacerme, ¿quieres? ¡Ay! ¡Ah! Mujer, estás completamente loca. Te lo mereces. Mi niña, ¿pasa algo? Estabas gritando. ¡Ay! Por favor, discúlpenme. Me avergüenzo. ¡Ay! Lo digo en verdad. A nosotros también nos da vergüenza, ¿verdad, mi amor? ¡Ay, no! Oye, espera. ¿Puedo explicarlo, abuela? Están ahí, pegados juntos. No me digas nada. Pero no es lo que crees que es. Está bien, está bien. Buenas noches.